La necesidad de la comunidad, del Estado, de la población, el cual quiero decirlo, de la República, surge en el 90 con la intención de que el Estado produciera a qué se dedica nuestra comunidad y a raíz de esto se ha ido fortaleciendo hasta llegar a este punto. Agradecer también a los medios de comunicación por su labor y por difundir todo este tipo de eventos porque sin ellos esta feria no podría tener la fuerza que debe tener. Quiero comentarte, amigo, que estamos a unos días de iniciar la feria, que va a tener inicio el 22 y 16 viernes, que va a cumplir el 22 y 16 viernes. Así es que, amigos, amigas, están todos sobre el formato invitado realmente. Me gustaría que se dieran un tiempo para que conocian nuestra feria, conocian nuestra gente, conocian nuestros productos, conocian la calidad y aparte, son ventas que están en mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También nos acompaña el chico de Rolázaro Cordero García, el regidor de Industria y Comercio del Econocimiento de San Miguel Sosla. Bienvenida. Gracias. A quien se dejo su palabra a continuación para que nos hable más. La fe de la llamada de 2017. Ok. Buenos días. Pues, más que nada para invitarnos a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Gracias.